¿Verdad, hermano? Vos tenés un poco chiquito y vos te reías ahí acabando de lo de Willy y de mí del pastor José ¡Vamos! ¡Nos tenemos un poquito! ¡A la espía se ve más bien! ¡A la espía! ¡A la espía se ve más bien! 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 ¡Vuelve el aplauso para viola! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A ver los chiquitos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bravo! 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 Muy bien, salió muy bien, ¿eh? ¡A ver va a ver ahora! Acá está la ganadora A ver Pensá que viene Jorge para comer en la boca Mentira Mentira por eso me tío Bueno, ponle el aplauso a ver A ver una cacajada una vez A ver una cacajada A ver una cacajada A ver una cacajada A ver una cacajada Así que cruce Bueno chicos, ven y siguen acá Tienen ganador A ver A ver ¿Quién acaba de ver? A ver Otra minura Martela Se ve que no venga a la casa mañana Bueno, ahora no lo voy a decir A ver una, dos, dos, dos Bueno, la primera va a ser Ben vamos a venir un empate un empate que la platona porque ahora espera Édora y Miriam así que bueno platona la última sonrisa voy a poner un empate ahora dejado eess мы eess honestly es de de tan cómo el Su mamá tiene mucha risa ¡Gracias!